¡Qué hermosos trajes llenos de color! Mucha frescura también al momento de la ejecución. Es un carnaval. ¿Quién no se divierte en los carnavales? La época más alegre, más jovial. Eso. Y lánzame la música para ver esta hermosa danza del carnaval de Putina. En nuestro Festival de Cultura Viva en Comunidad. ¡Gracias! 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 Carnaval de Putina Moquegua, moquegua, moquegua ¡Eso! Palma, palma, palma ¡Eso papita no se escucha! ¡Palma para los amigos! Palma, palma, palma ¡Eso! 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 ¡Que viva los carnevales! Y así se baila ¡En Cotegua! ¡Que viva los carnes! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viva los carnes! ¡Que viva los carnes! ¡Que viva los carnes!